el senador Basualdo. Gracias, señora presidenta. Un grupo de senadores del Inter, lo que cambiemos, desde marzo empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en este tema. Vivimos todo el año trabajando, pero empezamos a trabajar cuando empezó la pandemia, a ver cómo podíamos hacer para colaborar con el país. Todos sabemos que el que más tiene, tiene que ser un esfuerzo. Eso lo compartimos, no hay ningún tipo de duda. Pero ese esfuerzo que le vamos a pedir, hay que decir, bueno, ¿cómo se invierte mejor? ¿Qué resultado me da? ¿Cuál es el que genera más trabajo? ¿Cuál es el que genera más inversiones? Nosotros empezamos a trabajar en un proyecto y le decíamos, similar al de él que estamos tratando hoy, en el sentido que nosotros le pedíamos el 2,5% del capital. Usted tenía el 2,5% de lo que es declaración de bienes personales. Tenía que pagar o si no, el Estado le cobraba una multa. Entonces, con ese 2,5%, ¿qué le pedíamos? Que invirtiéramos. Se llamaba inversiones productivas. Le damos la posibilidad que ese señor, que tenía que hacer el esfuerzo, que sí tenía que hacer, y coincido que el que más tiene, tiene que hacer el esfuerzo, no tengo ninguna duda. Pero invirtiendo, generando trabajo, ¿qué es el que sabe hacer? Entonces, el Estado sabe distribuirlo a la utilidad del impuesto que le dan. Y la empresa privada sabe generarlo, sabe cómo se genera trabajo privado, cómo se gana plata. Entonces, ese señor le pedíamos a nosotros que invirtiera el 2,5% de su capital. Acuérdese que todo lo que consumimos nosotros es el 50% de impuesto. Entonces, le podríamos decir que podría tener un bien de capital, comprar una maquinaria nueva, comprar un tractor nuevo, comprar un camión, ese, construir un edificio, comprarse un auto. Todo eso alguien lo trabajaba, generaba trabajo cuando estaba comprando la máquina, cuando estaba haciendo el edificio. Después esa máquina iba a tener un trabajador. Ese trabajador también seguía generando trabajo. Primero para hacerla, primero para hacer la máquina, para hacer el edificio, para el bien de capital que quería. Digamos, si compramos un bien de capital, más oferta, ayudaba a bajar la inflación. Bueno, teníamos para decirle al señor, invierta en lo que tiene usted. Yo he estado, que voy a recaudar el 50% de lo que tú inviertes. Y el Estado no sabe distribuir, lo sabe distribuir. Y si no lo sabe distribuir, lo cambian. Y el empresario que no sabe manejar su negocio, se funde. Bueno, indudablemente, el que sabe manejar su negocio, se invirtiera. Entonces, se invirtía. Se llegaban a invertir todos, que es lo que queríamos nosotros. Él entraba en un círculo virtuoso. Esa máquina que usted construía generaba trabajo, pagaba ganancias. Usted decía, un edificio el año que viene pagaba más bienes personales. Más bienes personales por los que tenía. El Estado, inmediatamente, todos tenían que justificarlo con factura. Se llevaba el 50% de los impuestos. Y él también lo sabía distribuir, lo distribuía lo que quisiera. Si alguien no quería invertir, bueno, se lo donaba a la... Podía donárselo hasta la Prus Roca, que la Prus Roca iba a trabajar para la pandemia. Y si por ese motivo nadie invertía, pagaba una multa, el 2,5. Y el Estado lo hacía por él. Indudablemente que todos lo iban a hacer, ellos iban a invertir ellos. Hoy cuando decimos nosotros, espantan las inversiones. ¿Pero por qué les espantan? Por una cuestión lógica y natural. Acá, cuando decían recién algunos, las empresas no pagaban. Las empresas pagan. El que dice que no paga es porque no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Las empresas. ¿Quiénes son las pymes, Argentina? ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Las pymes. Pagan participación accionaria, como lo dicen los personales. Y usted va a pagar por el capital de su empresa. Lo va a pagar. ¿De dónde va a sacar la plata? De la empresa para poderlo pagar. Si usted va a hacer una inversión y tiene que pagar el impuesto, y tiene que pagar este impuesto nuevo, indudablemente que la inversión la va a cortar. Porque no hay otra. Si usted tiene que invertir, el año que viene estaba dispuesto a hacer una inversión y ahora sale un impuesto de 20, 30, 40 millones de pesos, lo que sea, usted va a tener que frenar su inversión para poder pagar el impuesto, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, capaz que no haga la inversión y vaya a decir, a poder, es decir, vaya a poder demandar. Mandar al Estado no por raro o judicializarlo, ¿no es cierto? Bueno, creo que no sirve de nada, ni que lo judicialicen, ni que dejen de invertir, que nosotros necesitamos inversiones para generar trabajos reales. Entonces, esto es lo que le hemos puesto acá. Acá estamos diciendo, ¿qué queremos? Generar trabajo, estamos ayudando. Los que presentamos este proyecto, no fue solo yo. Me acompañaron 10 senadores más que estuvimos trabajando, y la idea y la propuesta nuestra es cómo generar trabajo, cómo generar trabajo, cómo entrar en un círculo virtuoso que el año que viene paguen más impuestos, no menos impuestos. Entonces, ¿qué le decíamos también en ese proyecto? Que a la gente que menos tuviera de los 100 millones, que hagan una campaña publicitaria y que le pidiéramos que hagan un favor, que inviertan también dentro de su medida, que inviertan hasta ir a comprar una pizarra o una pizarra, que inviertan lo poquito que tienen. Si todos lo van a invertir, se empieza a mover. Esa pizarra no cierra, esa otra, iba a comprar una cartera, cúmpratela. Que inviertan poco. Y los que tienen más de 200 millones, por obligación, que invirtieran. Por obligación, si no paguen una multa. Eso es lo que queríamos nosotros. Nosotros no venimos a descalificar a nadie, ni que los que estaban anteriores, los posteriores. No, queremos ayudar. Creemos que este proyecto que teníamos nosotros, que lo presentamos el 24 de abril, ni lo trataron, ni lo trataron para decirle, mira, esto no sirve. Nada. Era un proyecto que generaba trabajo. Que para poder estar, que es lo que queríamos nosotros, generar trabajo. Y estoy convencido del que más tiene que apoyar. Yo tengo que pagar. Y lo voy a... Y gracias a Dios que soy uno de los que tiene que pagar. Porque si no, no tendría nada. Siempre, cada vez que mi empresa, con algo, dice, hay la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. ¿Y sabe lo que digo yo? Gracias a Dios que tenemos que pagar un impuesto. Peor que no tuvieramos nada, que no tenemos que pagar nada. Pero lo que quiero yo, más allá de pagar, que genere trabajo. Que yo supiera que con ese impuesto voy a solucionar el problema, lo pago tres veces más. Pero el problema es que no vamos a solucionar nada. El problema es generar trabajo. ¿Cómo hacer para generar trabajo? Que a veces por ahí me da impotencia que no me entienden. Lo que quiero hacer es generar trabajo. Que es lo que es lo fundamental. No correrlo. Porque hablamos de amigos, enemigos, que el que le fue en toda la vida, a usted le va más o menos bien una parte comercial, llega un oligarca y capaz que usted se ha roto todo el tiempo para poder estar, para poder hacer lo que tiene. Y la gente ya lo mira hasta mal. Hasta políticamente, a los políticos que están bien en la encuesta, también lo miran mal, porque cada uno, todos calificamos. Parece en este país que fuera pecado que a alguien le vaya bien. Al contrario, yo ruego a Dios que a todos les vaya bien. Y mañana si hago una actividad me va a ir bien, o voy a poder caminar bien por la calle, seguro, y toda la historia que tiene que hacer. El Estado tiene que cumplir el rol del Estado. Quiero que mejor saben. El empresario no sabe que... El empresario tiene que pagar los impuestos. Y el Estado, con su impuesto, lo tiene que ocupar en la parte noble. En lo que tiene que hacer, darle salud, educación, seguridad, que sabe hacerlo. El empresario sabe generar trabajo. Cada uno que haga lo que tiene que hacer. En este proyecto, con la diferencia del proyecto que presentamos nosotros el 24 de abril, con el proyecto de ustedes, en el de ustedes es como si a alguien le dice, mire, le doy 10 kilos de pescado. Ah, con eso 10 kilos de pescado, porque esa comida es espectacular para la gente, le va a matar el hambre. Y nosotros le decimos, le damos la caña de pescado. Usted no va a tener el pescado para este fin de semana. Con la campaña, con la caña de pescado va a tener pescado todos los días, pero se va a tener que esforzar más. No, no, dame el pescado, no la caña de pescado. Bueno, eso es lo que estamos votando nosotros. Dame el pescado, pues no me dé la caña de pescado. Y el proyecto nuestro es tome la caña de pescado para generar trabajo y poder eliminar todos esos planes. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor.